muy buenas noches mi gente de abril aquí labor y con salud esperamos que se encuentren bien este es el flyer de la familia y dolares para agosto 30 a septiembre 5 me llegó hoy a mí siempre me llega tarde el por qué no sé pero vamos para que lo vean ok para esto hay un cupón en cupón 2 con te sale a 350 el paquete es que este fin de semana un fin de semana largo hay cupones para el mismo no sé si está vigente hay cupones para el mismo no sé si está vigente hay un cliente se vende 50% aquí la chequea lo que está pasando la movida los teléfonos los adornos las cositas de bebito hay cupones para el mismo en el pg ahora hay un smart cupón que usted click shop and save de la aplicación de familia y dolares tienes que ir a familia y dolares 2 con es la ss smart cupón para que puedas bajar los cupones o testear a es más 2 8 7 6 7 la palabra smart para poder usar los cupones ok aquí está con la compra de 20 te descuentan 5 dólares ok está hay cupón en el pg de 75 centavos te sale a 1.25 hay cupones hay un cupón de 1 dólar en cupón 2 con te saldría 9 el paquetote había unos chips de 2 dólares te saldría 5 dólares y y y y y y y y un cupón de 1 dólar puedes ir a pico value 2 con para que puedas imprimir cupones también hay cupones que pongo con te sale a 7.97 después cupón hay cupones de light soul en cupón 2 con también hay cupones en marcha 6 7 31 hay cupones en el red plom 8 14 8 21 más había un cupón en cupón 2 con estos son los renuncet los charme otra vez vuelvo les recalco había un cupón de 1 dólar en cupón 2 con había cupones de esto en el pg de este me 8 28 hay cupones de esto hay cupones de esto en cupón 2 con con la compra de 3 productos no con la compra de 2 un dólar 50 en estos productos hay cupones de esto y hay cupones de esto ok ahora vamos para el papel del medio esto viene en el medio del flyer aquí vas a testear la para el 8 2 7 6 7 la palabra smart para que te demanden un cupón con la compra de 20 o más 5 dólares off más también puedes a clip cupones en tu teléfono de los productos ok ok hay cupones de esto que viene esta semana en el marcha 6 8 21 hay cupones de esto si no me equivoco y de esto también miren aquí hay cupones de esto que vino en el 8 28 con la compra de 2 3 dólares off hay cupones en el pg hay cupones en el pg hay cupones que vinieron esta semana 8 28 y cupones en el pg hay cupón 15 dos con había uno de un dólar y comprar el pg de 1 dólar y vino que ponen el pil de un dólar A septiembre 5, martes a martes, ¿ok? Bueno, esto es todo, que pasen lindo día, una bonita tarde, saludos gente, que pasen un buen fin de semana, gracias.